Wow, 6 años y hasta ahora me entero que esta planta es fatal para el ser humano Siempre la veo, me llama mucho la atención porque tiene forma de campana invertida Y son bien bonitas, un poco extrañas porque las flores siempre miran hacia arriba pero estas miran hacia abajo Y siempre me ha llamado la atención, las he visto, las he tocado, he estado cerca Y no sabía que son venenosas, son fatales para el ser humano Tienen alcaloides que son dañinos para el ser humano El contacto con los ojos puede dilatar las pupilas y generar este efecto Se utiliza para preparación de algunas medicinas y en los fármacos O sea, algo bien preparado en laboratorio, ¿no? Con relación a algunos temas del sistema nervioso, del sistema digestivo y otras cosas que leí con relación a la planta Pero me llamó mucho la atención que en realidad consumirla, tocarla es peligroso Brucmasia cándida, hay que tener cuidado, uno no sabe lo que tiene Muy bonita pero muy peligrosa La persona favorite es el sistema nervioso Subele paralyzed hermoso Impresionado Con pies Ar Vamos Abas Abas Subele Abas ¡Suscríbete!